Lo que nos motiva fundamentalmente es el decreto presidencial determinando a Belgrano este año de homenaje y determinando también los 200 años del éxodo jujeño. Estas dos cosas que son tan caras al jujeño motivan a que participemos realmente a todo el pueblo de Jujuy en recordación de este heroica gesta que distinguió a los jujeños hace 200 años. La guerra por la independencia de la Argentina duró 15 años precisamente, tres veces más de lo que duró el común de la guerra. Esta guerra determinó la muerte de un tercio de la población de Jujuy, la destrucción de cinco veces la ciudad de San Salvador de Jujuy, tres de ellas hasta sus cimientos. Como dice el general español, no ha quedado ni siquiera un cajón vacío ni el badajo de las campanas. Es decir, todo esto que se dio entre Tupisa, que era el cuartel general español, y San Salvador de Jujuy en 11 invasiones, es lo que nosotros recordamos, porque no solo fue la revolución que dio la independencia a la Argentina, sino que fue la revolución que creó el sentimiento libertario de América del Sur. Esta marcha es la vigésima segunda edición, se viene haciendo hace 22 años, y tiene básicamente dos objetivos. Recorrer los caminos de la quebrada de Humahuaca, yendo en cada uno de los lugares donde transitó el gauchaje, que supo en la guerra de independencia defender a la patria, y construir la patria. La patria argentina se hizo de a caballo, y en toda esta quebrada de Humahuaca se libraron cuantiosas batallas. Los invasores entraban por aquí, desde la Quiaca venían bajando, y el gauchaje, el criollo, junto con el ejército, los gauchos de Güemes, con el que era de la Valle, transitaban todas estas sendas defendiendo y combatiendo a quienes venían por el mando de la corona. La marcha se hace desde San Salvador de Jujuy hacia Humahuaca, pasando por cada pueblo, que en cada pueblo se rinde homenaje, en la plaza, en cada plaza que hay, y compartir con la gente, aparte de la marcha de rendir homenaje a los héroes gauchos anónimos, intercambiar cultura, póngale de cada lugar, porque en cada lugar tiene distintas culturas, y después la meta final es llegar a la Virgen de la Candelaria, rendir honor a la Virgen de la Candelaria, hacer guardia de honor desde las seis de la mañana hasta que empiezan los actos, que son las diez, nosotros hacemos guardia de honor a la Virgen, en la iglesia de Humahuaca.